Y sí, esa es la obligación de un comité distrital, o su comité en todos los barrios. Estamos haciendo inscripción y afiliación, tenemos que agrandar el mismo partido y también tenemos que inscribir la cantidad de gente, de registro psíquico permanente para que mañana si conseguimos más un diputado, eso sería bueno. Entonces, sí, tenemos que aumentar la inscripción. Y todos los partidos yo creo que se tienen preocupados por eso y tienen que hacer inscripción para que haya más un diputado. Sería bueno para el departamento. ¿Y que haga algo por nuestro departamento? Claro que sí, eso es la idea, porque así tiene que ser, no pensar cerramentos en su bolsillo, sino a favor del pueblo. Así tiene que ser. El trabajo estamos haciendo muy bien en todos los barrios, estamos haciendo. Primera semana era cada ocho días, después cada quince, porque alguno quiere quedar con su familia. Entonces, hacemos cada quince. El próximo, este domingo vamos a tener un libre y el domingo que viene vamos a hacer un barrio guaraní, un de barrio. ¿Cómo se dice? Ñamopao. Ñamopao. ¿Y el barrio guaraní en qué lugar exactamente se hace? Y queremos hacer ahí en la Escuela Marica López, entre la Corposana, en el medio, ahí cerca de la iglesia. Esa parte es un lugar céntrico y central. En Barrio guaraní, ¿verdad? 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 Sí, así mismo. ¿Y cuál está el famoso mango debajo de la Corposana? Y pensamos ahí y pensamos en el otro lado, pero el otro lado yo creo que mejor está la iglesia, está la... en la Escuela y también el Corposana. Entonces ahí encontramos el mejor lugar. Suelo ver que en varias ocasiones suele estar frente a la ex-divén también, suele estar. Sí, y por... General General. General General General, siempre estuvimos ahí hace más o menos, en un mes por ahí estuvimos ahí. Ahí hubo una buena concurrencia de gente. Es un barrio muy grande y varios traslados se hizo. Porque viene mucha gente de afuera, otro distrito, otro departamento. Entonces, por eso hicimos unos cuantos ahí. Entonces, se está haciendo este trabajo de afiliación. Lo que lo he escuchado más, o sea, que no sé si yo no más, es la actividad de la juventud liberal. Este, el 5 también sí que va a ser una... ¿Quién está encabezando la juventud liberal? Y Roja, León, ¿verdad? Pero hay varios subfiliales juveniles que se hizo hace poco, ¿verdad? En las elecciones. Tenemos ocho subfiliales en los barrios. Y uno de los subfiliales va a hacer un almuerzo, una... diría... va a compartir con la gente de Romero. Va a llevar regalos, así... algo de cerebro para que le dé a la criatura y esa actividad. Para agrandar, para animar a la juventud. Finalmente, ya para concluir, de un par de años a esta parte, creció muchísimo la parte edilicia. El comité liberal está hermoso hoy en día. Y sí, yo creo que lo que agarra el comité tiene que preocuparse en eso. Esa es la dirigencia del barrio. Un subfilialito de arena. Sí, así mismo tiene que ser. Y el comité tiene que ser adonde que haya unidad del partido. Esa es la casa grande. Esa es la casa de los afiliados del partido. Todo tiene derecho de estar allá y participar con la gente. ¡Gracias!